El pueblo de Capo El pueblo de Capo Tejó mi corazón Nunca más se ha buscado Después de lo que pasó Cuando ella sonreía Iluminaba el sol Caminaba y se movía Despertando a dormigación Pero después de una cerveza Me acariciaba el pantalón Pasamos la noche juntos Y no la pueden olvidar Cuando llorando en la mañana Se atendió a confesar Que su marido era celoso Y no nos iba a perdonar 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 Desde un mundo de escopeta Desacredo de camión Y antes que dejara al pueblo No fuera a buscar la estación Es una mala puntería La buena suerte me ayudó En un pueblo de campo Desde mi corazón La más linda del pueblo Ya me lo borró Nunca más se había buscado Después de lo que pasó Nunca más se había buscado Mejor me quedo donde estoy Y nunca más se había buscado Mejor me quedo donde estoy ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.